Yeah, 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 tamo bien, yeah Sobre los vidas de, yeah, yeah No hay nada malo, tamo bien, tá todo bien, ey Todos míos están bien, tamo bien, ey No te preocupes, tamo bien Sobre los vidas de, yeah No hay nada malo, tamo bien, tá todo bien, ey Todos míos están bien, tamo bien, ey El dinero me llueve Eh, oh diablo, que guacero En la cuenta un par de ceros Y empezamos desde cero, ey Y eso que soy un grosero, ey Que se joda, soy sincero Y si mañana me muero Estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo, ey En privado siempre vuelo en el cuello Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí Joda que se joda, ey Hoy me levanté contento y me levanté feliz Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí Oja que se joda, oja que se joda, ey Oja que se joda, oja que se joda, ey Todos míos están bien, tamo bien, ey No te preocupes, tamo bien, ey Solo los míos están bien, tamo bien, ey No hay nada mal, tamo bien, tamo bien, ey Todos míos están bien, tamo bien, ey Faire Palacio Remy Y su telo, ay papi Ya, ya, ya Y su telo, ay papi